hola amigos aquí de nuevo con otra pequeña receta hoy les vamos a estar haciendo una tilapia o un pez al horno ok para esto vamos a necesitar un tomate yo ya lo piqué aquí tomate bien picadito luego vamos a necesitar cebolla ajo y chile morrón o chile pimiento de este ok soy yo la pique aquí aquí está mi chile pimiento morrón aquí está mi tomate mi cebolla mi ajo ok luego este yo voy a estar usando cilantro y cebollines aquí le piqué un cebollino más chiquito ok y aquí está mi tilapia ya la lavé bien miren la limpie bien y le hice unas dos cortadas aquí y con una servietta la sé que bien soy ya está lista para empezar entonces yo la voy a estar sazonando con bullón de pollo si ustedes tienen este adobo o cualquier otro que pueden utilizar voy a estar usando ajo en polvo luego voy a necesitar este pero voy a estar usando también este la paprika aquí tengo pimienta sal al gusto un poco de limón y perejil en polvo voy a usar un poquito yo ok pero todo esto es al gusto comenzamos muy bien entonces lo primero que voy a hacer es que voy a sazonar mi tilapia entonces le voy a sazonar con con pimienta sal al gusto paprika y mi secreto grandísimo para que salga sabroso es echarle un poco de chiquen bullón o saborante de pollo pero ese es al gusto de cada quien incluyendo acá adentro se le echa también ese es al gusto de cada persona si ustedes deciden hacerlo así si no pues ese es el gusto de cada quien lo pueden sazonar como ustedes gusten pero a mí me queda riquísimo así se lo voy a echar aquí adentro también lo voy a sazonar por dentro ok entonces le voy a echar un poquito más de sal porque pierde sal a la hora de hornear lo y le voy a echar la paprika y todo lo demás muy bien entonces le echo el ajo en polvo para aplicar al gusto un poquito de sal pimienta y le echamos también el perejil lo rebomemos bien mire yo también lo eche por dentro está sazonado por dentro todo bien sazonadito miren delicioso ok muy bien entonces ahora que ya está sazonado miren amigos ahora que ya está sazonado le voy a echar la mantequilla nomás un pedacito de mantequilla este nomás es un secreto acá se lo he hecho para cuando salga del horno va a salir pero bien suavecita la carne esto ahí le echo un pedacito de mantequilla ok ahora en una sartén caliento la el aceite y luego le voy a echar la cebolla y el ajo a freír miren ahí estoy friendo mi cebollita y mi ajo y ya que esté miren ahí estoy friendo la cebollita y el ajo ya que se doró el ajo le vamos a echar el chile morrón y el tomate y ahí lo vamos a dejar coceir por un ratito miren amigos ya está un poco cocido así es como lo quiero y ya está listo muy bien entonces ahora vamos a agarrar un pedazo de aluminio y vamos a poner nuestro nuestra tilapia y ya sazonada y listo al jugo de limón al gusto ahora vamos a agarrar el sofrito que hicimos perdón y se lo vamos a echar encima todo encima le vamos a echar también el cilantro y los cebollines encima para adornarla bien miren y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a envolverla bien miren aquí ya la tengo envuelta bien envuelta entonces ahora ya precalente el horno a 380 y ahorita la voy a meter al horno ahí la tengo en el horno miren amigos entonces aquí ya está ahora lo voy a abrir para que vean como quedo bien cocido la tilapia y con un sabor riquísimo ahorita lo voy a servir en un plato miren amigos yo ya lo saqué del papel aluminio lo puse a un plato y le voy a echar más limón aquí está entonces ahora sí lo voy a probar bien cocido está riquísimo lo voy a estar acompañando con un poquito de arroz delicioso miren aquí está bien cocidito el pescadito ya le eche limoncito mmm está riquísimo está un poco caliente se lo recomiendo amigos se lo recomiendo amigos está muy rico sigan mi receta y este pescadito así les va a quedar muy mmm cabroso bueno amigos hasta aquí llegamos con esta receta no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ninguna de mis recetas nos vemos